Aquí en un momento legal para Angélica González Blanco Legal Offices es importante que usted tenga el conocimiento de la parte sustantiva de la ley. Así como hemos venido hablando durante un tiempo sobre la automatización en la toma de decisiones, es para nosotros importante que usted pueda entender cuáles son las obligaciones para un funcionario administrativo bajo la ley y la jurisprudencia y qué estándares tiene que seguir, cuáles son las obligaciones, cuál es el due process o cuál es el proceso correcto que la persona debe tener como un funcionario público administrativo en la toma de decisiones. Y hoy traigo para ustedes de nuevo el proceso, el procedural of fairness o proceso justo, no sé cómo traducirlo al español correctamente, pero en materia jurisprudencial es conocido como un principio de derecho llamado procedural of fairness. En este proceso implica que la persona que está tomando, el decision maker, la persona que toma la decisión, debe tener en cuenta el estándar de review. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo la persona debe revisar para llegar a una conclusión y poder decidir si sí o si no? Eso lo puedes encontrar en dos casos bien interesantes. Uno que hablamos la semana pasada que se llama Marshall Gashmi vs. Canada, Citizenship and Immigration Canada, y el otro es Álvarez Rivera vs. Canada, también frente al Ministerio de Inmigración. Son dos casos súper importantes que valdría la pena revisar, pero lo que quiero sacar de estos casos es que cuando hablamos del principio del proceduro of fairness, el oficial de visa o el decision maker que toma la decisión de una residencia temporal como estudiante, que hemos visto en donde está la automatización y estamos enredados en una caja negra que no sabemos qué es lo que pasa y por qué el ministerio no se pronuncia, la obligación del decision maker es determinar de acuerdo a su discreción si la persona cumple con lo que se establece la ley. Pero esa determinación está basada en ciertos principios legales. Uno de ellos es el principio de justicia o el proceduro of fairness. Es importante determinar que al momento de alegar, cuando usted se presente a una denegación, alegar este proceduro of fairness, el oficial de visa solamente está obligado a practicar o a implementar este proceduro of fairness, es decir, darle a usted la oportunidad de que usted pueda aclarar cualquier cosa que no esté clara dentro de su proceso, como es un proceso discrecional, solamente cuando existe duda de la credibilidad del aplicante, es decir, que la credibilidad del aplicante está impugnada. Y aquí viene mi pregunta, una de las mayores razones por las cuales están denegando las residencias temporales a Canadá es, uno, porque se considera que la persona tiene relaciones consanguíneas o familiares dentro de Canadá que llevan a la persona a determinar que no van a regresar o que no tiene una experiencia de viaje lo suficientemente fuerte de acuerdo al funcionario migratorio que implica o que lo lleva a él a concluir que la persona no tiene la intención de regresarse. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de un análisis que el oficial de visa está tomando de acuerdo a la credibilidad del acervo probatorio que tiene frente de él. Si ese acervo probatorio que tiene enfrente tiene impugnada la credibilidad, entonces en ese momento, de acuerdo a lo que dice la Corte y habla la jurisprudencia claramente en los dos casos que les acabo de comentar, en ese momento se levanta la aplicación del principio of fairness o el procedural of fairness. Así que se le debe dar la oportunidad a la parte o a la contraparte en este caso al solicitante de, bueno, si considero yo como funcionario o como decision maker que esta persona tiene la credibilidad en el piso y que no va a regresar, preguntarle por qué no y darle esa oportunidad. Eso es lo que habla el derecho administrativo. Y el derecho administrativo es uno solo. No puede el Ministerio de Inmigración continuar teniéndonos en una caja negra a todas las personas y emitiendo decisiones que van una y otra vez en contra de la reglamentación que existe. En contra, no solamente a la ley, no solamente, sino a la jurisprudencia, al case law, lo que la Corte Federal ha hecho o a ruling. A veces cuando estoy hablando estoy pensando en inglés y quiero traducirlo al español simultáneamente y no me da la fluidez. Pero lo importante es que el ruling o la pronunciación de la Corte sea aplicada. Así que la ley no puede ser para algunos y no para otros. Esto es un llamado para que entiendan cómo se presenta un caso y cuáles son las obligaciones del funcionario administrativo, en este caso el funcionario consular. Así que aquí te dejo cuándo el principio o el Procedural Feiners se dispara para ser aplicado. Espero que sea para ti de utilidad. Esto es un momento legal.